Lavarito, te vengo a traer una sorpresa increíble ¿Qué sorpresa, Ardo? Es que le he hackeado la cuenta a Gustavito ¿Cómo que se lo has hackeado? Y vamos a hacer una cosa que os va a encantar Y vamos a reventar a Gustavito en este vídeo ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, Lavarito, gajes del oficio Tú sabes que yo soy capaz de absolutamente todo ¡Ladro, ladro, ladro! ¡Ladro, eres un ladrón! Eh, Gustavito, yo no he hecho nada, tío Pero Gustavito, ¿qué estás haciendo aquí? Pues que Lavaro me ha quitado la cuenta A nuestro líder del clan le han quitado la cuenta Yo pensaba que eras tú cuando me había invitado ¡Devuelve a la cuenta! No te la voy a devolver, Gustavito Me acabo de silenciar y ahora viene Lo más importante de este vídeo Que no, que no, Gustavito ¡El puto Gustavito se acaba de inspirar! ¡Estoy flipando, hermano! Vale, chavales, ahora mismo estamos en una partida Yo, Gustavito y Arta, ¿vale? Y bueno, pues le voy a decir a Gustavito Que Arta me ha dado su cuenta y tal La misión de Lavaro en esta partida Donde hay tres personas Es cabrear a Gustavito Para que él se enfrente contra mí Y creo que esto va a ser una pirada de olla Así que durante la partida Vamos a tener que espiar a Gustavito Hablar con Lavaro en secreto Por las espaldas de Gustavito Gustavito, mira, tu cuenta me la ha dado a Arta, ¿vale? Y yo no te la puedo devolver Pienso jugar hasta que me la devuelvas, Lavaro Yo voy a aguantar hasta el final de la partida Para ver lo que cojones le dice a Lavaro No sé, me puede traicionar o cualquier cosa Gustavito, mira Yo sé que... Que Arta, ¿vale? A veces puede ser, pues, un poco rata, ¿no? Haciendo cosas y tal Pero... Gustavito, tú tranquilo Que tu cuenta no le va a pasar nada, ¿vale? ¡Que me la devuelvas, que me la devuelvas, que me la devuelvas! Ese es bongo bongo O sea, a Gustavito O sea, es la cuenta de Gustavito Pero está Lavaro en la cuenta de Gustavito Pero, ¿dónde está el Gustavito Gustavito? ¿Te acuerdas que el chino es hacker? Oye, ¿te va a quitar la cuenta? No Están diciendo que el chino le va a quitar la cuenta a Lavaro Os digo yo que el chino es muy, pero que muy poderoso Pues venga, te quedas ahí Venga, ¿por qué te vas a quedar sin cuenta? ¿Cómo que me quedo allí? Vale, la zona cerrada de la aguja Tengo que hacer entender a Lavaro Que vamos a quedar en la aguja, tío Vale, pero claro, ¿cómo me acerco a él? ¿Me está disparando? ¡Lo he entendido, lo he entendido, chicos! ¡Lo he entendido, perfecto! Es un héroe, es un héroe, es un héroe ¡Arta! ¡Corre, dime! No tenemos nada de tiempo Tenemos que quedar en la aguja, ¿vale? ¿En la aguja? Vale, perfecto ¿Pero qué estabais diciendo? Vale, vale, vale Que... pues nada, que... Me había dado la cuenta Y que me decía que si no se la daba Me iba a caer el chino y tal ¿Pero quién se la ha dado? ¿Mae? O sea, que soy yo Pero en plan que Gustavito se cree que es una chica O... Te la he dado yo, Arta Eh... ¿Tú? ¿Por qué le has dicho eso? Eh... no sé, Arta, no sé La verdad, tú haz lo que sea Pero que Gustavito se cabre conmigo, ¿vale? Vale, 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 vale Perfecto, chicos ¿Pero dónde estabas, Lavro? ¿Dónde estabas? Gustavito, tío, que estaba pescando por ahí Que necesitaba comida y ya estaba pescando ¿Pero cómo que pescando? Gustavito, el niño pobre, vive en Narnia, si no, no se ha pillado ¿Qué me estaba diciendo de Arta? Ah, pues que la verdad que el Arta es un poco tonto, ¿no? ¿Cómo que Arta es un poco tonto? Que, tío, que el Arta te ha robado... Me ha dado tu cuenta, tío ¿Cómo va a ser Arta que te ha dado mi cuenta? La clave es que Lavro se invente cualquier cosa Para que Gustavito se crea que yo que sé Que Lavro estaba luteando cualquier cosa Escúchame, es que Arta, tío La verdad que ahora mismo me caí mal, ¿no? ¡Caí! ¡Que le caigo mal a Lavro! Yo, si quieres, podríamos hacer, pues, yo que sé, algún... Mira, o me está traicionando Lavro, o está trolleando a Gustavito de una forma increíble Pero como lo digo en serio, chicos, creo que le hemos cagado bastísimo Si Arta es el malo, tío, si... es que Arta... Toda esa gente, entre comillas, me odia a mí porque Gustavito ahora mismo es que no me quiere Gustavito me tiene abandonado, me tiene como si yo fuera el peor hombre del mundo Aunque, bueno, después de tantos trolleos creo que es un poco normal Gustavito, si puedes, ¿vale? Déjame en la aguja y tú vete, pues, para otro lado, ¿vale? Vale, hay que ir a la aguja y decirle a Lavro que averigüe todo lo que pueda sobre Gustavito Y sobre si tiene algún problema conmigo Vamos a lutear a la aguja, vamos a lutear Que no quiero lutear, Lavro Vale, me subo, me subo, pero vamos a la aguja ¿Dónde está la aguja? ¿Te vas a lutar a otro sitio? Vale, están ahí, están ahí, chicos, están ahí Escúchame, tú vete por allá, tío, o sea... Ok, si ahora mismo no voy para la zona creo que todo el mundo va a estar muerto Está saliendo bien esto, pero es que me falta algo, una chispilla, necesito hablar con Lavro Me hubiera quedado yo en la aguja y hubiésemos muerto todos Menos Gustavito, obviamente, porque Gustavito es un cerdo Como el cerdo de mi casa, literalmente, chicos, tenemos un cerdo en casa Y si no os lo creéis, mirad este clip No, si os creeréis que esto es broma hasta que diga que... ¡Pepa! ¡Pepita! Mira, 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 mira cómo corre, mira cómo corre Pasan cosas muy extrañas en esta casa Literalmente tenemos un cerdo, tío ¡Hala, Gustavito, tío! ¡Qué haces con la amiga! Vale, Lavro, ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! Vale, 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 vale ¡Voy, voy, voy, voy! Vale, ¿qué cojones está pasando con Gustavito? Que no sé, tío Que literalmente está diciendo que le dé la cuenta, que si no nos la hackea a los dos Por detrás de la colilla, por detrás de la colilla Y Lavro, ¿pero te está diciendo algo de mí? Está diciendo pues que ahora mismo ya no sois amigos Vale, necesito que ahora mismo tú le digas que soy la puta peor persona del mundo Que doy asco y todo, ¿vale? Vale, vale, vale Algo que digas tú, ¡Hala! Gustavito seguro que se va a enfadar con Arta Porque yo lo que quiero hacer después es llamarlo, hablar con él y que se pique muchísimo conmigo Ese es el nombre de mi cuenta, está por allí, está por allí, Lavro ¿Qué, qué, qué? Dime, Gustavito, tío, mira Casi me pille hablando con Lavro Quiero que sepas es que Arta, tío, es la peor persona del mundo Que no cae bien a nadie, tío, o sea, no sé cómo tiene amigos el Arta, tío ¿Qué pesa con Arta? ¿Pero qué te pasa con Arta? Pero tío, que es muy mala persona, tío, o sea, que normal que no sea amigo de nadie Yo sé que Arta últimamente es muy mala persona, pero tú no me puedes decir que Arta es mala persona Porque tú estás con él Vuelvo a decir que yo no sé si realmente Lavro está de mi bando o está del bando de Gustavito Y esto es todo un complot contra mí Un arco, a ver, voy a, voy a... Uno O... ¿O Gustavito? ¡Lo acabo de matar! ¡Que me acabo de matar, Arta! Estás tú compinchado con él Creo que Gustavito se está enterrando de que el Álvaro entre mis está compinchado conmigo Esa Arta va a estar muerto y tú también ¿Vale, muerto, Gustavito? Pero la toma por culo, Gustavito Claro, pero si estamos compinchados, no me hagas como que estamos compinchados, tontísimo Está saliendo bien nuestro plan contra Arta, ¿no? Sí, la verdad, que está saliendo bastante bien para joderle ¡Arta, eres un ladrón, Arta, eres un ladrón! Pero si la cuenta yo la roba al Álvaro ¡Arta, que te vuelvas! La devuelvas a Arta Pero por la cara me estáis acostando a mí de hacker cuando la tienen... La tienen... ¿Te ponen la cuenta o tú te quedas sin cuenta? Bueno, Gustavito, yo... Yo voy a decir que te he robado la cuenta en tu pudísima cara Sí, pues tú te vas a quedar también sin cuenta Y mira, inclusivamente, lo que vamos a hacer Si vosotros deis pringados dos contra uno me ganáis los pvps Os devolveré la cuenta porque el Álvaro no sabe la contraseña Porque yo he entrado a Supercell desde una aplicación y le he puesto la cuenta Por lo cual, lo único que te digo es que si perdéis, vendo tu cuenta, Gustavito, niño pobre ¡No, por favor, no la vendas! Estás muy jodido, Gustavito ¡Amigos, os voy a humillar! ¡Sois unos malditos pringados! ¡Arta encima con todo lo que te ha ayudado! Pero sí, Gustavito, ¿qué me estás contándome? Si fuisteis la primera persona en venderme a mí y a Salvador Cuando el maldito chino hacker ese te ofreció todas esas skins Yo me hice un amigo y tú no quisiste entrar con nosotros Mentira, amigo no, amigo no ¿Eso qué amigo es? Hasta la hora está de mi parte, somos dos contra uno No, no, yo lo único que te digo es que yo digo todas las verdades Tú ahora mismo estás diciendo paranoias y cosas raras ¡Arta, has cambiado muchísimo! Tú ves que... que el trabajador decidió el otro día ¡Vamos, Gustavito! Y, Lavarito, ¿y eso que tú me has vendido si ibas en mi equipo? Como que te he vendido, Arta, tío, sin ningún momento, bueno A mí me dijo, Lavaro, que habéis discutido Sí, 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 hemos discutido como muchísimo, ¿no, Lavaro? Sí, tío, pero es que tú también te has pasado, tío, vendiendo... Yo no me he pasado, yo no he hecho absolutamente nada Aquí parece que la gente no para de venderme y hacerme cosas raras ¿A qué Arta le ha cambiado, Lavaro? Ha cambiado demasiado, tío, o sea, yo es que... Arta, tío, ya no te noto como el de antes, eh Gustavito, lo único que no eres el de antes, eres tú Te recuerdo todo lo que ha pasado Desde el principio éramos amigos, vivimos momentos muy felices Hasta que tú te fuiste y desapareciste y cambiaste Yo jamás intenté hacer daño a nadie Yo era el que te protegía, Gustavito Pero lo que más es que tú me cambiabas por otro pringao Eh, y todas las verdades que las tiene Gustavito, Marta Sí, sí, si tú, Lavaro, intenta hacerle la pelota a Gustavito que... Sabes perfectamente que... El equipo es mucho mejor que el de Gustavito Pero ese Gustavito es el puto mejor, tío Arta, quédate Nooooo Ah, una ronda más para mí, soy harta Ja 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 No te preocupes, Gustavito, 2-2 Ronda definitiva Yo siento, Gustavito, que te ha cambiado la fama Cuando te has creado el clan ¿Qué clan y qué clan? Tú esto no lo sabes ¿Qué clan y qué clan? Bueno, pues que me ha contado Lavaro cositas de que te has creado un clan Entra una chica que no le has dejado entrar al clan por ese chica, bla 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 Gustavito se lo estoy inventando, eh, se lo estoy inventando, Gustavito Sí, entonces como yo sé lo del clan En plan... Me lo invento lo del clan también Eh... Sí, porque yo no te he contado nada de eso ¡Hala! ¡Uno mentiroso! Pero como lo sabes, tío Si no te he contado nada de eso ¿Para qué salió? ¿Para la lobby? ¡Lávaro, mátalo, lávaro, dale un tiro más! ¡Vamooo! Le cuentas todo y ahora te mata Es que eres tonto Si os gano esto, chavales, literalmente te daréis muchis... Oh no, 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 no sois mucho sondo Si te dais muchísimo Primero, fuera Por cierto Al segundo ¡FURA! Let's go ¡Woo! Ay, Gustavito ¿Y ahora dónde está todo el clan para defenderte, eh? Pues ahora vendrá por ti El clan no hace falta porque estoy yo con Gustavito Harta ¡No! ¡Vamoooos! Te vamos a matar, harta, tío Si yo gano esto La cuenta Me la quedo yo Y labro Ya nunca más serás mi amigo La verdad que sería un placer ¡Ay! ¡Pobres, pobres amigos! ¡Pobres amigos! ¡91! Nada, estoy sentenciado Estoy sentenciado Estoy sentenciado Estoy sentenciado Por la ira del ruso mafioso Que revienta el país Sin salir de su cuarto Viene desde muy lejos Y va a llegar más alto Ruso mafioso Viene aquí para quedarse El más ambitioso del pa... Ahí se llama harta Link por ahí arriba ¿Vale a la canción? Llegó la hora De vender la cuenta Harta Creo que eso va a ser un error Gravísimo ¿Qué? 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 ¡Gracias!